Presentamos el panel solar de 150 vatios policristalino Atersa, compuesto por 36 células, formando así un panel de 12 voltios. Se trata de un panel solar con tres buses por célula. El marco del panel solar es específico para el atornillado con las grapas HUC. La ventaja de estas grapas es que en ningún caso generarán sombras sobre las células solares, ya que estos anclajes se hallan por debajo del nivel de las células. Como podemos ver en la imagen, en la parte trasera del panel se encuentra la caja de conexiones y la pegatina de las características técnicas, además de agujeros para poder atornillar el panel solar a cualquier marco. En ella podemos ver los valores que genera el panel solar a pleno rendimiento. Si nos centramos en la caja de conexiones, vemos cómo abrirla fácilmente. Lo único que deberemos hacer es presionar con un destornillador la pestaña de la caja y empujar hacia afuera. Una vez abierta, debemos introducir los cables de conexión por las prensas que hay en la parte inferior y presionar con un destornillador la pletina que se sitúa justo arriba de la conexión. A la vez debemos introducir el cable. Una vez introducido, podremos soltar la pletina presionada y comprobaremos que el cable ha quedado atrapado en la borna. Y ya está. 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 Gracias.